El reconocimiento de los 150 docentes abarcó dos categorías, evaluación de desempeño e investigación e incluyó a profesores de todos los programas de pregrado, carreras para personas que trabajan, CEPEL, Center for Language Studies y Escuela de Postgrado. Nos encontramos en la ceremonia de reconocimiento de docentes de UCIL en donde destacados profesores de parte de la Facultad de Comunicación han sido premiados por su arduo desempeño en este último periodo. El doctor Jorge Talavera, rector de la UCIL, resaltó la dedicación de los docentes para influir en la formación de los estudiantes, no solo dentro de las aulas con el conocimiento, sino también mediante sus experiencias, valores y pasión al enseñar. Mira, son muchos retos. Yo creo que siempre poderme compenetrar con ustedes para poderles legar lo mucho o poco que tenemos los docentes siempre va a ser una labor continua. Entonces, el reto es ese. Por supuesto, yo capacitarme para darles lo mejor. Honrado y pienso en mis alumnos. En que cada cosa que uno hace como profesor, de alguna manera impacta en los alumnos. Y este reconocimiento, de alguna manera, dice que el profesor está por el camino correcto. Y creo que el aprendizaje va de ambas partes. Cuando uno hace lo que le gusta y definitivamente lo trata de impartir, y lo hace de la mejor manera, con el máximo cariño y respeto ante los estudiantes, en búsqueda que, claro, que se lleve siempre algo mejor. Locución 2. El doctor Jorge Talavera, rector de la USIL, resaltó la dedicación de los docentes para influir en la formación de los estudiantes, no solo dentro de las aulas con el conocimiento, sino también mediante sus experiencias, valores y pasión al enseñar. Bueno, para mí es una maravilla todo. Yo aprendo todos los días. Y un poco también, o sea, lo que a mí me gusta es no ser, digamos, un docente teórico, ¿no? O sea, que simplemente les diga, ok, o sea, el libro dice, los autores dicen y tal. O sea, que es súper importante, obviamente. Pero también contarles sobre el día a día. O sea, lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en la práctica. Les cuento de lo que me pasa a mí también. O sea, los aciertos, los errores, porque se aprende de todo. Las autoridades reconocieron la vocación de servicio de los profesores en la formación de profesionales con valores y compromiso social. Por su parte, los docentes compartieron los retos que demanda la docencia actualmente y renovaron su compromiso con la excelencia educativa. En primer lugar, enfrentarnos a alumnos que vienen con, yo le digo, el ruido de la tecnología. O sea, vienen alumnos que están permanentemente hiperconectados. Entonces, como están hiperconectados, ¿cómo le ponen atención a un profe? Entonces, el profe tiene que tener otras metodologías. Generalmente utilizo metodologías dinámicas, contar experiencias, para que el alumno tome atención. O sea, el reto que creo que tiene hoy en día el profesor es que el alumno tome atención. Ahora los retos que se vienen son la inmediatez, temas relacionados como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que justamente es lo que ahora se están pidiendo las empresas. De qué manera se pueda hacer que la carrera sea más productiva para el campo laboral. Entonces, en ese sentido, creo que existen muchas técnicas tecnológicas que hay que aprovechar. Hay que saber aprovecharlas. Gracias.